¿Qué será ampliación de la clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social? Lo que se hará en la ínsula, dijo la presidenta municipal de Cozumel, Juanita Alonso Marrufo. Recordó que es un proyecto de hace muchos años que no se ha podido llevar a cabo por la falta de recursos a nivel federal. Ya se ha acercado con los funcionarios del gabinete para bajar los recursos y se pretende que también haya las especialidades médicas por las que viajan los cozumelños a otros municipios. Hospital del Seguro Social también estuvimos pues haciendo gestiones para que esto sea ya una realidad. Es algo que se ha solicitado desde hace muchos años y bueno, no quitamos el dedo del renglón, continuamos trabajando en ello. ¿Sería una ampliación aquí y donde se encuentra actualmente o en otro terreno? No, el del Seguro Social es una ampliación ahí donde se encuentra. Justamente en ello, porque tal vez no sea necesario la 35, pero sí una parte de la calle que se encuentra atrás. ¿Es un hospital con especialidades médicas o solamente continuaría con camas? Bueno, se va a ampliar algunas camas, esa es la idea, pero también que existan algunas especialidades que son necesarias atender aquí en la isla de Cozumel, las que principalmente se deben de atender aquí. Para Canal 10, Jorge Q. Imágenes, Iván Maldonado.